La miniserie La Biblia ya está disponible en DVD y plataformas digitales y en diciembre también se estrenará en Blu-ray, alta definición. Nominada a un Emmy, esta serie recoge a lo largo de 10 horas la historia más grande jamás contada. Esta miniserie consigue muy bien, aunque de una forma muy libre, transmitir la esencia de los textos. Es muy interesante cómo, delante de cada capítulo, la propia serie advierte de esta voluntad de fidelidad al espíritu de los distintos pasajes y aunque por motivos narrativos y cinematográficos, lógicamente hay que cambiar el orden muchas veces o el desarrollo de las acciones que cuentan los pasajes de la Biblia, el espíritu yo creo que está muy bien reflejado en toda la miniserie. La Biblia cuenta con interpretaciones de primer nivel, como la del actor portugués Diogo Morgado como Jesucristo y la actriz Roma Downy como Virgen María. Junto a exóticas localizaciones realizadas en Marruecos e impresionantes efectos visuales desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La verdad es que el actor que representa a Jesús, que ha habido muchos actores a lo largo de la historia que han representado en cine y en miniseries de televisión a la figura de Jesucristo, tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente la interpretación que hace este actor porque crea un Jesucristo por un lado muy naturalista, sin perder su carácter de excepcionalidad, pero lo hace muy cercano, muy verosímil y muy creíble. Yo creo que es una de las interpretaciones más interesantes en el ámbito audiovisual que se ha hecho de la figura de Jesús. Y de María se podría decir prácticamente lo mismo. Yo creo que el éxito que ha tenido esta serie puede estar en contarlo de siempre en un lenguaje muy moderno. El estreno en DVD de esta miniserie, que se emitió con gran éxito en televisión, ha sido muy bien acogida por la Iglesia, ya que según la institución, acerca el mensaje religioso a la sociedad. Para la Iglesia es muy importante que la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, lleguen a la gente, porque en este momento hay una incultura religiosa muy grande. Los jóvenes ya prácticamente no saben nada de lo que es la Biblia y por tanto no pueden interpretar bien la historia del arte, entran en una catedral, no entienden los cuadros. Que el cine y que las series de televisión sirvan para divulgar este patrimonio cultural universal, que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para la Iglesia es un valor que hay que custodiar con mucho interés. El material completo en cuatro discos está formado por el making of de la serie, un análisis del origen de la realización de este docudrama, varias entrevistas con los productores, directores y casting que ilustran la colaboración tan creativa que existió dentro y fuera del set y la explicación de cómo el paisaje de Marruecos pasó a convertirse en el mundo de la Biblia.